Si considera que no está llevando a cabo los hábitos suficientes que requiere su bienestar o para tener repercusiones positivas en su salud, existen varias soluciones al alcance de su mano que lo pueden ayudar a sentirse a gusto diariamente. Estas son algunas aplicaciones que le facilitarán cumplir sus objetivos saludables. Su función, como su nombre lo dice, es ayudarlo a ser más feliz, siguiendo los principios de meditación. Permite estar motivado e inspirado con mentalidad positiva. Ofrece frases inspiradoras, ayuda a meditar y a compartir buenos momentos con otros usuarios de la aplicación. Si desea dejar de fumar, QuietNow es una aplicación muy completa. Demuestra cuántos días lleva sin fumar. Calcula el dinero que se está ahorrando. También tiene un sistema de logros y un control de salud, el cual le permite ver cómo mejoran sus datos de circulación sanguínea o capacidad física. Una plataforma de ejercicios avanzada es como tener un entrenador personal, el cual se adapta a sus objetivos, recursos y capacidades físicas. Crea rutinas de ejercicios flexibles a su nivel y experiencia. Se trata de terapia online. Con el apoyo de psicólogos, puede tener acceso a ayuda profesional y personalizada de manera confidencial. Se le asigna un terapeuta personal y tendrá una sala abierta las 24 horas. Un espacio privado y personalizado para tratar diferentes áreas de psicología. Es un diario de alimentos y contador de calorías. Puede analizar todo lo que come, permitiendo que su cuerpo esté nutrido y en equilibrio. Ayuda a perder peso con planes de dieta para que combine con sus rutinas de ejercicio o laborales. Facilita el contacto con doctores y especialistas. Cuenta con más de 150 profesionales divididos en cerca de 35 especializaciones, para que cada usuario pueda realizar consultas médicas a través de la aplicación. Cuenta con más de 150 profesionales. Gracias por ver el video.